Pues le eché un borro de ese acento argentino, que nunca me sale bien, que saldría gallego, mezclauco, no sé qué. Es que no paramos de decirle que no haga acentos. Y no pa... es que cada vez lo que es más. Y que explique las cosas. Uruguayo. Digo la manera que todavía te la explico. Uruguayo. Ya, ya, es que... Bienvenidos a La Filoxera, un podcast que te beberías. Con Julián Palacios, Irene Guede y Gonzaga Santesteban. Bienvenidos y bienvenidas al capítulo 5 de La Filoxera. Bienvenidos, bienvenidas. Capítulo 5. Espera, espera, que esto no está sin girar. ¿Cuándo me dijeron que por qué giraban? Pues toma, mira. Joder, pues por la gravedad, o sea, por el mundo que es así. El péndulo de fútbol, que da vueltas por un lado. A ver, es que tienen que girar esta ruta. A ver, no es el mejor atrecho. Bueno, en fin. Es el mejor que tenemos. Tenemos el haz, nos falta el embés. Hay que ponerle el embés. Ya, bueno, pues hay que comprar nuestros cacharros. Capítulo 5. Capítulo 5. Joder, capítulo B. Cuarta temporada. Capítulo sin rima, me cago en la leche. 12 de junio. Sí, 7 de la tarde. No, no lo digas ahora, no lo digas. Buenas tardes, no digo más. Vale. Buenas noches, noches, buenas tardes. Que dejamos un poco de misterio. Buenas tardes y buena suerte, ¿cómo se dice? Bueno, venga, pues vamos a empezar diciendo una palabreja. Que es una palabreja que pensábamos aquí que se había hecho. Porque era, porque es una palabreja súper palabreja, pero resulta que no. Y es cierna. Cierna. Como luciérnaga, pero sin el principio y sin el final. Muy bien. Como luciérnaga, sin lu. Pero tiene algo que ver con las luciérnagas. Con, sin. Luga. 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 Palabreja luciérnaga. Tú sí que estás luciérnago. Cernícalo. Tú sí que estás cernícalo. Y eso sí tiene que ver. Luciérnaga se dice. Uy, qué bueno. Cernícalo. Claro. Qué bueno. No me jazaba. No se dice, ¿no? Luciérnago, tú sí. Bueno. Total, que esa es la palabra. Cierna, ¿vale? La palabreja. Pues vamos a empezar con el mitólogo. Que hemos traído a alguien que podía haber estado ya mucho antes. No sé por qué, ¿no? Renato. Cosas de la vida. Renato. Pero bueno, como habéis estado muy a fondo con Renato, pues nada. René Lafón, hoy en la filoxera. Ahora damos paso a publicidad. A ver, es que lo de René Lafón es muy fuerte porque yo creo que desde el programa, no sé si sería el 2, el 3 o el 4, o sea, ya hemos hablado de René Lafón. Y siempre decíamos que algún día vendrá, que algún día vendrá. Y, hosti, ¿no? Bueno, voy a matizar. Realmente vienen dos vitólogos. Porque uno no se entiende sin el otro. Es como si un día alguien hace un programa de filoxera dentro de 100 años y habla de ti o de ti, pero tiene que hablar del otro. ¿Y de ti? Hombre, claro. No, 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 no. A mí me voy a olvidar rápido, ya verás. Bien. No te creas, no te creas, no te creas. No, no. Bueno. No, no. La dejo para loco. La dejo para loco. Que René Lafón. René Lafón. René Lafón no se puede entender sin Eugène Poussard. Y Eugène Poussard no se puede entender sin René Lafón. Pero el titular, el capitán del equipo viene a ser René Lafón por visibilidad, igual no por más. Bueno, y siendo finos, 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 tendríamos que meter a estos dos con Reinhold de Simegui. Que ese sí que vino. Que ese sí que estuvo aquí. Que vino antes también porque es más mayor, ¿no? O era más mayor. Entonces, de René Lafón es curioso porque es un tío del que tenemos súper poca información biográfica. O sea, pero súper poca es, tanto como que sabemos que nació en 1800 XX y murió en 1900 XX. O sea, no sabemos. Y además, no ha sido una búsqueda de hoy de la Wikipedia. O sea, que lo estuvimos buscando hace unos meses al tope. Ahora vamos a contar por qué estuvimos buscando cuando había podido haber muerto. Hace casi dos años. No, hace dos años no. Hace dos años estuvimos buscando sobre esto. Luego cuento por qué. Y ha sido imposible encontrar información. O sea, es algo alucinante que un tío tan relevante no exista nada de información. Y González, yo tenemos una teoría por ahí que no sé ni si la deberíamos de contar. ¿La quiso borrar del mapa? No sé. ¿Tenía enemigos? Pues que no sabemos. Es que si no es inexplicable. Es inexplicable. Mirad, a ver, ¿por qué está aquí René Lafón? ¿Vale? Está porque es un ingenio agrícola. En principio, Gonzaga, si no me equivoco, ingenio agrícola, entre paréntesis, e.a.m.es, escuela agrícola de Montpellier, ¿no? Claro. O sea, un ingenio agrícola de la escuela de Montpellier, que fue director de la, no sé, la cámara, de la, ¿cómo se llamaría? De la, joder, el centro enológico de la estación de viticol de enología del Coñac, que fue director de la Unión de Asociaciones Agrícolas del Charente y Poatú, o sea, que fue un tío relevante, o sea, que tuvo cargos relevantes, y viene aquí porque, y siempre lo hemos nombrado por esto, porque en el año 1921, o sea, hace 102 años, escribió un libro que se tituló Modificaciones a proponer a la poda de la viña en la región del Charente, ¿no? En Coñac. Poda, huyot, pusar, mixta y doble, la proplejía, tratamiento preventivo, método pusar y tratamiento curativo, por don René Lafón. Es un libro de 1921 que está ahora súper de moda, pero que ha estado, pues podríamos decir, pues casi 90 años, nadie sabía dónde estaba este libro, ¿no? ¿Qué uno ha puesto de moda? Pues el primero que lo, o que nosotros conozcamos, el primero que lo rescata es François Adal. O sea, François Adal tiene una historia muy bonita que él, cuando empieza a ver el tema del decaimiento a principios del siglo, de este siglo, ¿no? O sea, a finales del pasado, principios de este, pues empieza a ver cosas que le llaman la atención en toda la zona del Loira. De hecho, dice, hay un comentario muy bueno, él dice que yo no sabía esta expresión, ¿no? Que es una expresión inglesa, es de penny dropped, ¿no? El penny que cayó, ¿no? Es como caí en la cuenta, entiendo, ¿no? Bueno, el penny que cayó en 2003, cuando estaba convirtiendo François Adal un pinot noir, de un gullo simple a un doble cordón, y un viticultor le hace ver que estaba sacando los dos brazos del mismo lado de la cepa, y le dice, eh, cuidado, que... Entonces, un montón de cosas empiezan a unirse en su cabeza, y luego, pues casi por casualidad, encuentra este libro. Bueno, había un artículo que había publicado una persona en Francia, hablando de la poda Poussard, y entonces aparece este libro que, pues bueno, que encontrarlo como el original era casi imposible, ¿no? Y François Adal lo encuentra en una librería antigua de Burdeos, por cierto, una librería que yo escribí en su día, porque sigue poniendo en la web que tiene el libro, y me contestó, tío, no sé qué ocurre con ese libro, que tanta gente me escribe e-mails y tal. Y entonces nosotros hemos... ¿Y lo tenían ya, no? No, no, no tenían. Nosotros conseguimos una especie de reimpresión hace unos años, y bueno. Entonces, ¿por qué es importante este libro? Porque René Laffont, en este libro, pone, o ordena, y lo pone de forma muy clara, o sea, los capítulos son el decaimiento y la apoplejía, modificaciones a realizar en la poda de Guyot, y luego toda una serie de datos sobre la apoplejía, temas estadísticos y tal. A ver, las primeras, no sé, 10, 12 páginas son imprescindibles para entender un montón de cosas de poda y de funcionamiento de la vid. O sea, es decir, que siendo un texto, la pega que tiene es que está en francés, ¿no? Pero que se puede encontrar online, yo creo que cualquiera tiene que hacer un esfuerzo de leerlo. A ver, el tema es que estamos hablando, que ya hemos hablado mucho de esto, ¿no?, la reconstitución de los viñedos tras la filoxera, el decamiento de los viñedos a los 15-20 años, algo muy fuerte, ¿no?, si pensamos en todos los cambios que hubo entonces y la necesidad que había de producir. La poda de Guyot, que de esto ya hablamos el día de Guyot, también ya hablamos que tampoco es que la inventó él, pero sí que se propuso como poda oficial o poda recomendada tras la filoxera, pues parece que no estaba dando sus frutos y que hubo alguien, gente que se puso a observar esto. Entonces, el primero, el primero de esto que lo contamos aquí fue el de Simeguis, que en 1880 ya hizo ciertos comentarios sobre la poda, pero como una forma de ordenarlo bien y estructurarlo y sistematizarlo, pues estaba el conocimiento un poco deslavado. Entonces, resulta que había un tal Eugène Poussard, un viticultor que había, que era de Perignac, que esto está en la zona ahí del Charentes o como se diga en francés, que él había observado que podía realizarse modificaciones del Guyot que mejoraban la salud de las cepas. Entonces, es él y algunos otros viticultores quienes le cuentan esto a René Laffont, director de la estación de viticultura de Coñac, y René Laffont decide o considera que hay que escribir un libro sobre esto. El mérito como viticultor lo tiene Poussard. Y por eso, René Laffont, cuidado, que en esto le llama la poda Guyot Poussard. O sea, que René Laffont si hubiese sido Jetta, le ha hecho la poda Laffont o Guyot Laffont. No, no, el tío fue súper... Sí, además en la introducción hace mención expresa, ¿no? A que Poussard no quería figurar o no quería aparecer o, bueno, digamos que explica por qué lo escribe él, ¿no? Y lo escribo yo porque este otro no lo quiere escribir. Eso, sí. Y entonces, la verdad es que es una gozada porque es un librito, ¿no? Es pequeñísimo, o sea, si es que son sesenta y poca páginas, es que no es nada, pero tiene una potencia brutal, ¿no? Y nosotros hemos aprendido mucho aquí. A nosotros nos descubre este libro en el año 2015 o 2016, por ahí más o menos, Mark Willevin, nos habla del Librajo, es cuando nosotros vamos a buscarlo por ahí y no encontramos hasta que encontramos esto y después buscando todo el tema de François Dahl, que yo creo que un día se merecería que ha sido también venir como vitólogo de todo lo que ella publica en el siglo XXI sobre la poda, ¿no? Porque François viene a ser también pues la persona para nosotros más relevante en este sentido, pues aparece el libro recurrentemente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el libro? Pues que habla de la madera muerta, las heridas de poda, cómo se seca la madera, el flujo de sabía, etcétera, que, bueno, por ir hacia atrás, pues yo qué sé, pues lo que ya decían en Jerez doscientos años antes, pero que no se había, bueno, también eso muy específico, ¿no? De la zona de Jerez, pero este habla de Gullot y lo curioso es que prácticamente todos los principios son extrapolables a otras podas, ¿no? Entonces, bueno, pues es una, una, un libro muy chulo que... Y además eso, yo creo que lo has explicado, pero que hay que subrayarlo porque es un libro escrito en su momento por su contexto, ¿no? Porque venían de una implantación alocada del Gullot, una, digamos, una renovación de los viñedos asociadas al cambio de otra la filoxera, etcétera. Y las enseñanzas de Gullot hizo que los sistemas de poda tradicionales de cada zona, en muchas de ellas, se reemplazaran por el Gullot, por considerarse un sistema más efectivo, más productivo, y se adoptó de manera generalizada el Gullot, y es a los 20, 30 años de que se produzca ese cambio cuando empiezan a aparecer los problemas en esos viñedos de decaimiento, de muerte, etcétera. Entonces, digamos que es un libro súper actual entonces, ¿no? A margen de que también sea actual ahora, ¿no? Pero es que fue una situación muy paralela, que ya comentamos un poco cuando hablamos de Gullot, pero que yo creo que le da más interés aún, ¿no? Es que incluso en su introducción él dice, ¿no? Oye, ha habido muchos cambios en los viñedos con el tema del injerto sobreamericana, pero por el inicio de la mecanización, bueno, él no decía el inicio de la mecanización, él decía la mecanización. El alambre, que es una cosa muy importante, el alambre se había desarrollado en la segunda mitad del siglo XIX y ya se podía usar en las viñas. Entonces, de repente, aparecen otros sistemas de conducción. Gullot, recordad cuando vino, que hizo ese libro publicado en 1865 de todos los viñedos de Francia, que es una foto fija previo a la filoxera, que era un encargo de Napoleón III. Entonces, cuando viene la filoxera, Gullot, que tenía todo ese conocimiento francés, dice, no, aquí lo que hay que hacer para reconstituir los viñedos rápidos es podar a varas, porque hay más fertilidad en las yemas de rango más alto y esto va a poder recuperar las producciones más rápido. Es lo que acaba de decir Gonzaga, pero claro, de repente empiezan a ver que eso no funciona. Que había también otras dudas sobre el injerto, como trajimos en su día aquí, cuando vino el tema del burlet y todo lo que contamos en su día, ¿no? Entonces, bueno, este, este Lafón, en este, escribe muchos más libros. Hay otros seis libros de él, hay temas de destilación de vinos, temas sobre la poderlumbre, hay, hay, bueno, hay varios libros, también escribe libros a mano con su hijo y no hemos podido encontrar mucho más. O sea, es curioso, ¿no? ¿Y el hijo? Pues tampoco. O sea, es que es una cosa súper extraña, ¿eh? Porque, porque de repente no hay, no hay... ¿Y Fransuadal tampoco ha dado con...? Pues mira, no le hemos preguntado a Fransuadal. A ver, nosotros pensando eso, que es la época de entreguerras, ¿no? Y, o sea, decir que ahí pasaron muchas cosas, pues no descartamos como hipótesis que, pues que pudieran pasar cosas, ¿no? Que se pusiera en el lado equivocado de la historia y, por tanto, después lo borraran de los registros, ¿no? Pero no tenemos ni idea, pero porque es que no aparece nada. Ni la fecha de muerte, que eso es como, que es un tío importante, pero es que en la Biblioteca Nacional Francesa, en el listado de autores, tampoco aparece. Eso no suena de haberles mandado algo, ¿no? Claro. Sí, sí. Ahora contamos por qué. Entonces, además cosas, por ejemplo, detalles, ¿no? Un poco a lo que va Gonzaga. El libro, este libro, este libro, ¿quién lo... quién le ayuda a publicarlo? ¿Quiénes son los que le animan o le... no sé si incluso le pueden financiar? Eso no lo sé. Una familia. Pues son una familia famosa. Una familia que había por ahí, que son los Genesí. Entonces, había los Genesí, que ahora son, pues, los Genesí, pero que son los Louis... o sea... Venga, que te sale muy bien. Louis Vuitton, Moët Genesí, ¿no? Que es, pues, el gran grupo de lujo del mundo. Pero que estos vienen de ahí. Entonces, dos hermanos, James y James Genesí, uno, senador por Coñac y presidente de la Comisión de Viticultura, y el otro, diputado por Coñac y presidente de no sé qué agrícola, pues son los que le hacen el prefacio, ¿no? Y le alaban, ¿no? Le dicen, pues, que es un libro, como acaba de decir, Gonzaga muy necesario. El tema, vuestra modeste, vuestra rectitud y diligencia os ha llevado a poner en valor a aquellos que os iluminaron. De tal modo, usted no cesa de citar a Messier de Semegui, que parece haber sido un precursor. También rindo homenaje a las experiencias llevadas a cabo, largo tiempo atrás, por Messier Poussard. O sea, yo, usted es muy generoso, muy recto, ¿no? Dicen los Genesí, el que haya visto a Messier Poussard en la viña podando y rejuveneciendo sus cepas, explicando las razones de su vigor o de su decaimiento, no puede sino admirar la pasión con la que él cuida las plantas que producen nuestros reputados coñacs. Bueno, pues, la verdad es que, ¿no? Todos saldrán beneficios al leer vuestro libro y al meditarlo. Entonces, la verdad es que, claro, hacen también mucha relevancia en que económicamente lo que puede, o sea, ellos dicen, no es lo mismo que la viña viva 40 que 25 años, que como ha dicho Gonzaga, estamos ahora en las mismas, ¿no? Entonces, los Genesí son como impulsores de esto. Los Genesí, por ejemplo, son los que en la zona ponen en marcha la Unión de Asociación de Agricultores y él la dirige, o sea, que vienen a ser como la mano derecha a nivel técnico. Ellos hemos encontrado un libro que habla de la vida de Jean Genesí y en ese libro lo nombran, ¿no? A la fondo. Pero tampoco dicen más datos, ¿no? Entonces, como dice Gonzaga, como no sabemos hasta qué punto los Genesí vieron oportunidades o no cuando unos alemanes estaban por Francia o no, pues no tenemos ni idea, ¿no? Pero es que es súper raro, ¿no? Que no haya nada, ¿no? Porque ya el Genesí llegó a ser... ¿No puede ser que cambiara de nombre? Puede pasar cualquier cosa, que fuera exiliado a Alemania, o sea, a América o lo que sea. Es que ni idea. O sea, pero es como si desapareciera. Ya el Genesí llegó a ser ministro de Agricultura en Francia. Vivió entre el 1874 y 1944, o sea, que tampoco la Segunda Guerra Mundial le pilla tan así. Bueno, es muy raro. La cosa es que el tema de Lafon tiene un impacto muy grande. Ese libro, a nivel de viticultura, que más impacto tiene, no sabemos si el tema sobre la destilería u otras cosas las tienen. Estaba publicando libros en 1940 y algo, o sea, que 20 años después de este libro estaba en activo. Luego tampoco sabemos muy bien cuando murió. Y nosotros, ¿por qué miramos esto, Irene? Pues que se nos ocurrió un día, a los tres que estamos aquí, o sea, que la vida nos la tenemos muy ocupada. Se nos ocurrió en el año 2021, si os acordáis, se nos ocurrió haber hecho la traducción al castellano del libro, coincidiendo con el centenario. Y nos pusimos a buscar información y lo que más nos preocupaba... Es que esto parece que fue ayer. Pues eso, hace dos años. Eso hace dos años. Pero es que, si os acordáis, lo que más nos preocupaba era si podíamos hacer la traducción, pues si los derechos de autor estaban o no, que tenían que pasar 70 años desde que ha fallecido el autor, y no lo encontrábamos. Y entonces, resulta que aquello de nosotros se nos quedó en agua de borrajas y el año pasado, me cago en la puñeta, aparece aquí un libro publicado en Australia con la traducción al inglés por primera vez en la historia del libro de La Fon, que es un libro precioso, por cierto, que tiene una edición muy bonita, que tiene la traducción al inglés y cuando le das la vuelta está el original en francés y tiene esto de que están giradas las páginas. El prólogo es de François Dall. Este libro a mí me lo regaló el otro día Alberto Saldón de Bodegas Land, que lo vio y se acordó de nosotros, y es una gozada. Y el libro, si fijáis, empieza, ¿y a quién se lo dedica? A Ray Hall y a Eugene. O sea, que realmente es deudor de ellos, ¿no? Y bueno, pues no sé, ojalá algún día siga esta iniciativa y pensemos que puede ser bonito el ponerlo en castellano, porque todos los libros de François Dall, y él lo comenta en todos, son de alguna manera deudores de él, ¿no? Y él dice, François, las cosas que yo ya estaba viendo que pasaban, de repente veo que están súper ordenadas en un libro que llevaba 100 años escrito y que curiosamente, más o menos, parece ser que hasta cerca de eso, hasta mitades de siglo, antes de la segunda gran mundial, sí que había habido como cierta corriente de seguir lo que decía La Fon, o pulsar, y a partir de entonces todo se olvida, y tiene que llegar La Fon, o sea, Dall a recuperarlo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si os quería contar mucho más, porque me parece que con esto ya... No tiene asteroides, no tiene calle, no tiene nada. Es que no tiene nada, es que no tiene nada. He mirado, la U de René La Fon, no existe. O sea, es que no tiene nada. Es que es curioso, pero en coñar, ¿habrá un busto que hable de él? ¿Se le llamará la estación de viticultura? Es que no tiene nada. O sea, es que es alucinante, ¿no? Como un tío con este impacto, joder, que escribió un montón de cosas, que era íntimo de los genes, sí, los genes y ahí siguen, porque dices, ah, los genes sí, y luego se vinieron abajo, joder, genes sí, ahí están, ¿no? Si se hagan... Ahora habría que hablar con ellos, ¿eh? Pues puede, puede, sí, sí. Les pedimos un patrocinio también. Bueno, no, pero decirles, oye, ¿tenéis ahí algunos documentos para desenterrar, para investigar este tema? Pues puede, puede. Nos ponéis un coñac y vamos aquí investigando. Nosotros estuvimos ahí en la casa y mira, no, no, no lo teníamos tan claro. Esto fue en el 19, claro, nosotros estamos en el 19 ahí. Bueno, bueno, eh, estuvimos allá con los hermanos. Estuvimos allí, sí, en coñac, en su casa. Pero no, nos tomamos un coñac y nos fuimos. ¿Qué cosas hacen estos chicos en su tiempo libre? Vas a alucinar. Resulta que si tú buscas en el afón viticultor o viña o tal, de repente aparece, que es flipante, o sea, una pequeña bodega en la zona de Graves, ¿no? Entre los dos ríos, que se llama René Lafón y sus hijos. Entonces, hay un tío que tiene, que se llama René Lafón, pero hemos contactado y ahí tú le preguntas por un tal René Lafón y no tienen ni idea. Entonces, claro, se nos ha caído un poco, te imaginas que vengo yo aquí, hostia, el nieto, no sé qué. O sea, el René Lafón, que vive en Graves, que tiene bodega, tiene dos chatos. No, 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 esto ni idea, ¿no? Y eso, entonces, este libro está pendiente de traducir al castellano. Yo, para terminar, el que no está pendiente de traducir al castellano, que creo que hablamos en el capítulo anterior, es el libro que escribió François Dahl y que gracias a Futuro Viñador y con la colaboración nuestra, ¿no, González, que algo hemos hecho aquí? Pues está traducido al castellano, el Buenas Pláticas de Poda, Técnicas Curativas contra las Enfermedades de Madera. Muy recomendable. Muy sencillo de leer y que, bueno, pues... Con una adenda o anexo específico añadido sobre las particularidades de los sistemas españoles. Si os lo habéis currado, Bárbara, tú, Rock. Sí, eso, estuvimos los tres en esto, bastante muy metidos, también por poner en valor el conocimiento tradicional que hay en este país, que, por ejemplo, y por ser muy... O sea, a François Dahl le sorprendió que el tema de la poda de vara y pulgar era un tema que... No se ve mucho, ¿no? Pero tiene sus esquemas y sus fotos y sus... Pues a François Dahl le sorprendió que el tema de la vara y pulgar, que sería una especie de precursora del Guyot, ¿no? Estaba ya desarrollado a mitades del siglo XVIII y con un nivel de detalle alucinante que Guyot, cien años después, no pudo imaginar, ¿no? Y eso, pues, fue bonito esa conversación con François de cómo los sistemas tradicionales nos enseñan cosas, ¿no? Y con lo que siempre hemos hablado aquí, que si una viña tiene cien años, tío, joder, es que se habrán hecho muchas cosas bien, ¿no? Y eso no muchos países pueden contarlo como el nuestro. Así es. Y eso, entonces, bueno, pues un tío con poca biografía, pero... Y sin ninguna eponimia, pero que hay que reivindicar... De momento, de momento. Otra cosa es que es Nicolás García de los Atunes, que tiene su propia sala. Cuéntanos, cuéntanos. Ay, es que el otro día llegó un comunicado de la universidad en la que se invitaba a una tesis doctoral en la sala Nicolás García de los Atunes. Entonces, no lo decían en brome, fue un lapsus, ¿no? Cuando uno escribe de memoria, pero nos reímos bastante. ¿De dónde era? No, de aquí. Bueno, no era de agrónomos, no, no era de agrónomos. Pero es muy bueno, ¿no? Que a la sala ya... Bueno, pues es que el ser humano es así, simplifica, conceptualiza y dice García de los Peces, ya está. Cosas peores llegarán. Ay, por Dios. Bueno, muy bien, ¿no? René tenía que estar aquí. Oh, qué maravilla. Renato. Oye, pues genial. Qué tío, cómo lo escribió ahí, qué... Bueno, por cierto, qué dibujicos, Irene, que tú estos ya los has visto, pero qué dibujicos hay... Fotos de su tiempo y los dibujicos, que es que son... Muy bien, muy bien, está muy bien. Altamente recomendable. Unos dibujos nuevos que no veréis en ningún libro de viticultura. Claro, pero ¿cómo realizar los cortes de poda? Estos dibujos luego se han visto en cualquier libro y es raro ver que alguien cite al amigo René como inspirador. Has dicho raro. ¿Eh? O sea, no aparece. Y estos dibujos... Son idénticos. Y es aludiente como él, que es el que escribe el libro, que en aquellos tiempos podría haber dicho, lo que saliera de... O sea, el tío podía haber sido súper autor y súper inventor y tal. No, no. Habla de Desimegui, habla de Pusar, otros viticultores de la zona que también lo hacían bien, que también se habían inspirado en Pusar. O sea, que... Y ahora nada, pues ahora, pues eso, pues está de moda el Gullo Pusar. Tiene más de 100 años. Como dije yo en una charla, en italiano Gullo Pusar se dice método Simonit, pero por lo demás, pues a darle por el mundo. ¡Tum! Bueno, lo dicho, que de mayores que seáis como René Lafon y deis crédito a quien lo tenga. Sí. Y nosotros también lo hagamos. Sí, por supuesto. ¡Qué bien, ya está! ¡Qué bonito! Y ahora que toca, directora. Bueno, pues vamos a hacer wine sheet. He decidido volver un poco a la esencia del wine sheet porque decidí ser constructiva para que no me cayeran tantos mocos, pero luego la gente me ha dicho en plan de que falta un poquito. Es que tengo que dejar de contentar a la gente. Te estás hamburguesando. Total. Que como no tenía mucho tiempo, yo tenía ya la idea, cuando empecé la temporada, dije, cuando me pille una sección así con la pata cambiada y no tenga tiempo, me voy a echar mano de ChatGPT para hacer algo, ¿no? Y entonces... No paro de acordarme de un futbolista que dijo, es que no sé qué, luego la gente se hamburguesa. ¿Se hamburguesa? Sí, sí. O sea, en vez de hamburguesar, hamburguesa. Venga, tú detrás hamburguesa. Venga, dale, dale. Hay una hamburguesa, qué rica. Bueno, total. Entonces, le he hecho algunas de las preguntas básicas que nos hemos hecho en este programa a lo largo de las cuatro temporadas. También porque así... Espera, es que tienes todo con inteligencia artificial. Sí, sí, he hablado con... Pero es ácida la inteligencia artificial. Puede ser ácida. Porque tú la has puesto, escribe en tono ácido, o sea... Ah, nada. Pues dile tú, a la persona le dices... Y te dirás, oye, cómo... Bueno, ahora... El otro día escuché una entrevista de Juan Luis Asuaga, que me aclaró muchas cosas sobre lo que piensa este fenómeno de esto. ¿Ah, sí? Bueno, pues ahora nos las cuenta. No, 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 que no acabamos. Va a decir algo y se me ha olvidado. Venga. Bueno, venga. XGPT, Wayship. Bueno, total. Le he preguntado lo que preocupa a todo el sector. ¿Qué podemos hacer para que los jóvenes beban más vino? Dejarlos en paz. Te has respondido. Y entonces me da... Bueno, me dice algunas cositas. Bueno, que vaya chapa. Ay, Dios mío. La verdad es que sí. Habla de educación, de darles información, características, procesos, organizar catas de vino, talleres... Menciona el proyecto divino de la entrevista. Pero vamos, sí, habla como de, pues, explicarles las cosas. Pero claro, aquí tendríamos que matizar sin ser unos putos chapas y dar unas turras de cuidado. Pero eso no lo pone. Eso no lo pone. O sea, el tío se pone a poner cosas. Sí, pero bueno, que yo creo que si le digo, ¿qué podemos hacer para que los jóvenes aprendan a pintar? Y me dice lo mismo. Claro. Pero bueno. Eventos y actividades temáticas, dice. Entonces, en plan, organizar eventos que sean sociales, tipo festivales... Y yo creo que a muchas de ellos han redactado esto. Traer a... Entonces incluir música. A loboflesbian, loboflesbian, guay y festival. Pero que no está mal, o sea... No, está de puta lado. Eso coge algoritmos de cosas que hay por ahí y las pone juntas. Eso es como lo de mil monos escribiendo así, saldría el Hamlet. En fin, bueno, sigo. Promoción de la cultura vitivinícola. Pues destacar su historia, la cultura de las diferentes regiones, a través de exposiciones, conferencias o visitas a viñedos y bodegas. Donde los jóvenes puedan conocer de cerca el proceso de producción y tradición vinícola. Rompedor. Súper rompedor. A ver, igual habría que intentar promocionar la cultura vinícola en eventos y actividades temáticas. O sea, como hacer un poco mezcla. Bueno, tú di lo que ha dicho Chat, que tú ya estás diciendo lo que a ti te gustaría que hubiera dicho Chat. Bueno, maridaje con alimentos. ¡Uh! No lo habremos intentado. Enseñar a los jóvenes cómo combinar el vino con diferentes platos y alimentos. Bueno, pues muy bien. Campañas de responsabilidad. Mira, esto no lo hacemos. Es importante proveer el consumo responsable de alcohol entre los jóvenes. Y resaltar los efectos adversos del consumo excesivo de alcohol. Bueno, a ver. Se hace y no se hace. No sé. Yo me quedo igual. En el otro día me mandaron la foto esta. Bueno, ¿sabéis? El último vídeo de Turismo de la Rioja, que está bastante guay. Que es así como... Bueno, es un vídeo así. Han cogido como una música tradición. Tú igual la has visto. ¡Oh! Era una pista. La persona invitada viene de Rioja. Bueno, pues la música está guay. Sí. No de la Rioja. No, perdón. De la de Rioja. Entonces. La música sí como folclórica y tradicional, pero le han dado un punto así como más no electrónico, pero bueno, más animado. Y luego salen como cosas muy auténticas que solo pueden pasar en la Rioja. Entonces, pues está bien. Y entonces sí que hay... ¿Qué? No, no. Yo pienso mil pruebas cosas y luego selecciono cuáles cuentos. Que si cuento todas las que se me ocurren... Sí, ¿qué sigue? ¿Pero qué te pasa? Bueno, total, que la imagen que aún se han elegido para... Para compartir que la campaña es una imagen justa que hace alusión al vino y que se ve a dos personas como besándose en la batalla del vino esta, o sea, con un montón de vino y entonces alguien me pregunta, ¿eso te parece correcto? Porque yo lo digo, a ver, descontextualizado o no, dentro del vídeo no me parecía mal. Pero sí que es verdad que hay muchas veces que se intenta vender vino como de, mira, es que el vino mola porque te emborrachas y ligas y tal y no sé qué. Y eso sí que me parece poco responsable. Se busca la necesidad del personal. Ya, tío, pero no puedes vincular alcohol con un sexo. Ya, ya, ya. Es súper irresponsable y ya sabemos que esto... A mí no me ha pasado nunca, de hecho. No te ha pasado. Y echar GTP de eso no... Entonces yo creo que va un poco por aquí, pues tener un poco de responsabilidad. Y no voy a decir mal toda la vida, ¿no? Como le dice, la comunicación atractiva, pues utilizar estrategias de marketing y movilidad que sean atractivas para los jóvenes, es decir, hablar su idioma y prácticas, precios asequibles, perdón. Aquí, bueno, pues tengo mis dudas porque hay jóvenes que se gastan bastante dinero en, yo que sé, en zapatillas de no sé qué. Es decir, eso depende a lo que le den valor. Si conseguimos que le den valor al vino, pues igual se gasta más dinero. En fin, entonces esto dice... Me encanta cómo está Irene matizando lo que dice el bicho, ¿no? Claro, hombre. Pero te veo bastante tolerante, o sea, en otro momento, de hecho, es una puta mierda. Pero yo pensaba que ibas a decir, precisamente, yo creo que hay que hacer justo lo que no... O sea, todo, no hay que hacer lo que hay que hacer. Pues fíjate, es que no me parece que para ser tan fácil que te ordenen las ideas y empezar a hacer las cosas más o menos bien, que es tan fácil como preguntar a una inteligencia artificial qué hacer, ¿qué decir? Ahí, pues le vamos a preguntar qué hacer con la filoxera. Bueno, espérate. ¿No? Entonces, he dicho, ¿qué podemos...? Otra pregunta. ¿Qué podemos hacer para solucionar la falta de personas para trabajar en el viñedo? Me cago en la marco. Entonces, empieza diciendo, me gusta que siempre te pon una pequeña introducción. La escasez de mano de obra en la industria vitivinócrita es un desafío común en muchas regiones. Aquí hay algunas estrategias que pueden ayudar a solucionar la falta de personas. Promoción de la profesión. Promoer la labor de la viña como una opción atractiva de empleo. Habla de formación y capacitación. Ofrecer programas de formación y capacitación para aquellos interesados en trabajar en la viña. O sea, como darle valor, ¿no? Un poco a la profesión de viticultor o viticultora. Alianzas con instituciones educativas. Mejora de las condiciones laborales. Hombre, o sea, la primera... Esta era la básica. Puto cuatro, pero bueno. Automatización y tecnología. Aquí no sé qué pensáis, porque... Implementar tecnologías y maquinaria que puedan reducir la necesidad de mano de obra. Pues veis, y funciona genial. Como en cualquier sector. Si González trajo un robot de poda un día aquí, ¿no? Te lo que entrego, te lo que quieras. Así lo de los robots. Bueno, pues eso, habla de incluir el uso de robots para la cosecha. Sistemas de riego automatizados y herramientas de gestión de los cultivos que optimicen los procesos. ¿Cómo podar para que los viñedos vuelvan a vivir 100 años? Establecer programas de trabajo temporal para atraer a trabajadores de otras regiones. Es que esto, claro, es como... Pero no usa lenguaje inclusivo, Chab GBT, ¿no? No dice trabajadores y trabajadoras. No, no, no. Muy mal. Le debería haber dicho, ¿por qué no? Puto robot. Es que es un robot, exacto. Y luego innovación en métodos de cultivo. O sea, es como que por un lado te dice lo que podríamos hacer para conservar a las personas dentro del sector y luego ya te lanza a la mierda. Puedo hacer un análisis. Trabajo temporal y no va. Puedo hacer un análisis. Te dice siete cosas y según quién seas tú te gustarán tres o te gustarán otras tres. Porque tú has dicho lo de la mierda al final, pero para otro igual lo de la mierda es lo del principio, ¿no? Bueno, no lo sé. ¿Qué tipo de sector tendríamos si nos dejáramos ya por las tres últimas? Bueno, pero igual hay gente a la que le encantaría. Igual lo que busca es quedar bien con todo, ¿no? Ah, yo lo que busca ya... No sé. ¿Qué va a buscar? ¿Es un robot? No busca nada. Sí, los cojones. Y se ha creado solo. Bueno, de hecho otra... No, pero ha cogido información que ha visto por ahí y la ha ordenado. Otra pregunta. ¿Les pone todo por ahí? Lo importante. ¿Es el vino bueno para la salud? Me cago en la mano. Provocando, ¿eh? A chat. Y me dice... El consumo moderado y responsable del vino puede tener algunos beneficios para la salud. Y entonces habla de antioxidantes... Bueno, es que no voy a entrar a explicar porque, bueno... Enfermedades cardiovasculares... El resveratrol. El PTG, el resveratrol este... Y luego sí que habla de los riesgos asociados con el consumo excesivo. Claro, yo no sé, no soy experta en esto, pero ¿cuánto vino hay que beber para realmente que el vino... O sea, los antioxidantes del vino... El nivel que causa la muerte... Por eso, entonces es como... Chico, no sé. Bueno, en fin. Entonces, luego le he preguntado dos cosas muy importantes para la sección de WineSeed. Primero, que me defina qué es un wine lover. Toma. Y luego también qué es un wine influencer. Entonces, dice que un wine lover es una persona apasionada por el vino, que disfruta de explorar y descubrir diferentes variedades de vino, aprender sobre las regiones vinícolas, conocer las técnicas de elaboración y maridaje y experimentar con los sabores y aromas de esta vina. Y no dice que en el 80 por ciento de los casos es tonto, tonta. No. Y que implica, pues, tener curiosidad. Un poco ácido, ¿eh? No, no, no. Eso que dice Gonzaga. No, pero es que hay que pedirle al chat GPT, hay que pedirle el tono en el que quiere la respuesta. Entonces, dice... Pero escúchame. Es que no sé cómo se hace esto. Sí. Que como si es el mayor de estos grupos. Que no, te has probado. Dice lo mismo. No, no, sí, que no, que no. O en plan informal, en plan no sé qué. Vamos a hacer la prueba de preguntar. Ácido y dulce, ¿no? Ya que me he dicho bien. Cuéntame de forma dulce esto. Cuéntame de forma ácida esto. Ok. Sé crítico, sé eso es, sé mordaz. Bueno, ¿qué es un wine influencer? Es una persona que utiliza las redes sociales y otras plataformas en la línea para compartir contenido relacionado con el vino y ejerce influencia sobre su auto. Todo esto ya lo sabíamos. Pero me gusta que en el último párrafo dice una cosa muy importante. Me está cayendo bien, ¿eh? Es importante destacar que al igual que con otros tipos de influencers, es recomendable que los wine influencers sean transparentes y honestos con su audiencia en cuanto a las relaciones comerciales, promociones y colaboraciones pagadas. Chat GPT te escucha. La confianza y la autenticidad son aspectos claves en la comunidad de influencers para mantener la integridad y la credibilidad. Bravo. Y con esto me parece que, ¿eh? Porque vamos, no conozco, conozco a dos que han puesto colaboración pagada con... En fin. También digo que las empresas, las bodegas, deben exigirlo, ¿eh? Oye, esto que hemos acordado le pones pagado. Que también, no sé. Claro, es que está muy bien que parezca que es que les gusta nuestro vino. No, es que estás pagando, no sé. Bueno, sin más. Luego, la última que le he preguntado es si el sector del vino es machista. Muy bien. ¿Y qué ha hecho? Que sí. Ha sido históricamente dominado por hombres, lo que ha llevado a la existencia de desigualdades de género. Nada nuevo. Sin embargo, es importante reconocer que en los últimos años ha habido un aumento de mujeres en todas las áreas de la industria vitimina y cola. Desde la producción y la tecnología hasta la gestión y el marketing. Entonces, luego dice que persisten desafíos y tal, pero bueno, que se han hecho cosas como la visibilidad, el reconocimiento, la educación, crear redes y comunidades de apoyo para las mujeres, esto es importante, chicas solas no, pero juntas sí, bla, bla, bla. Bueno, entonces, claro, digo, joder, si dice que hemos mejorado, voy a preguntarle datos concretos de mejora. Entonces, le he dicho, ¿cuántas denominaciones de origen de vino están dirigidas por mujeres? Y me dice, no tengo acceso a una base de datos actualizadas, sobre todo a las, bla, bla, bla. O sea, esta cifra no es posible saberla. Y le digo, joder, ¿cuál es el porcentaje de mujeres dirigiendo una bodega en España? Hasta mi conocimiento actualizado en septiembre del 2021 no tengo acceso a datos específicos. No tiene acceso a nada el tío. Qué listo. Y digo, bueno, a ver, pues, hostelería, ¿cuál es el porcentaje de mujeres al mando de un negocio en hostelería en España? Hasta mi conocimiento actualizado no dispongo de datos. Por cierto, ¿por qué pone hasta mi conocimiento actualizado en septiembre del 2021? Porque fue cuando se cortó ahí. ¿Por qué? Porque el GPT, el que es de acceso abierto, funciona con una base de datos fija que terminó en 2021. ¿Y si pagas tienes hasta el 23? Tienes más funcionalidades, entre las cuales supongo que estará más actualización, claro. Bueno, también te digo, bueno, en fin. Yo no he pagado nunca, o sea que no lo sé. Yo es que no, no he hecho nada de esto. Bueno, yo he pensado, digo, pues, de vino no tienen idea, ¿no?, del sector, pero entonces he dicho, bueno, pues, bancos. ¿Cuánto es el porcentaje de mujeres dirigiendo un banco en España? Hasta mi conocimiento actualizado en septiembre del 2021 no dispongo de datos. O sea que te dice que hemos mejorado, pero no dispone de un puto dato que... Pero es muy educado, ¿eh? Porque no te ha mandado a la mierda. Qué bien, las pregunto muchas veces cosas parecidas. Sí, sí. Me da igual. Si tienes tanta paciencia, me da igual. Si está tranquilo. Si debo confiar en lo que me dice, he hecho la pregunta, porque, claro, nosotros somos el único podcast... Has hecho la pregunta. Somos el único podcast de viticultura, no, somos el podcast de viticultura más escuchado en castellano, ¿no? Sí, porque... Empezamos en 2019, por lo tanto, nos tiene que conocer. Venga. Entonces he dicho, ¿de qué trata el podcast La Fidosera? Uy. Hasta mi conocimiento actualizado. Me cago en la puñeta. Ya estamos. Y luego le he dicho, el podcast se creó en 2019. Lamentablemente, como modelo de lenguaje, no tengo acceso a información específica sobre podcast. Oh. Te recomiendo buscar el podcast en plataformas de podcast popular. Hombre, claro, gracias al chat. Le ponemos, ¿no? Pero bueno, ¿esto de qué va? Pero es que luego le he dicho, ¿conoces el podcast? La humanidad está poniendo el futuro en los manos de este tío. No, no, pero es que me dice que no conoce el podcast. Y luego he preguntado por un podcast súper conocido, que es anterior a... Y me dice que sí. Y me da, bueno, una chapa sobre él y tal. Es empático, es empático. No te... Vale. Pero es que entonces he dicho, bueno, ya para terminar. No conoce el podcast, pero igual os conoce. Igual nos conoce, querés decir. O sea, por nombre y apellido. Pero has dicho, os conoce. Sí, bueno, a mí no me conoce. ¿Se lo has preguntado? Sí. Hombre, claro. Y a vosotros tampoco. Bien. No tiene ni idea de quiénes sois. Por lo tanto, cura de humildad, cura de humildad, basta ya. A Françoada, por lo menos, o a René Laffont, eso, por el próximo día, a ver si los conoce. Que entonces ya, si los conoce ya, ya está. Bueno, es que te imaginas que iba a René Laffont, nación, no sé qué, no sé qué, murió, no sé cuándo. Y será el de Graves. No, hay un René Laffont que fue un lingüista vasco-francés, que ese sí que, si le pones, lo podría conocer. No tiene que ver con el nuestro. Pues eso, chicos, que no vamos a hablar del mundo con esta mierda. Pero te estás quedando decepcionadísima. Sin más. GPT. Es para vagos esto. Bueno. O para gente que tiene poco tiempo, como yo este mes que he hecho esta mierda de decepción. Pero no sé. Todo tiene lo suyo, bueno. ¿Tú has recurrido a ella? ¿Y tú? No, ahora. Bueno, yo para cosas muy puntuales. Yo como soy el abuelo del grupo, no. Pero tú tienes premium, ¿no? ¿Tú pagas? No. ¿Ah, no? No, no. Ah, vale. Tú, no sé, como estás desconectado, ni tú. Pero lo que hay que hacer es como que ir... O sea, la primera respuesta que te da, pero no vamos a hablar de esto, que si no, la primera respuesta que te da es muy de vagos. Luego, si tú le vas insistiendo sobre la misma, y dices, pero me gustaría que me concretaras tal, no sé qué, y dame cinco, no sé cuántos. Y entonces, bueno, se moja un poco más. Pero que se inventan las cosas. No, no se inventa nada. Vamos a ver. Un día le pregunté, ¿quién presenta el podcast La Filoxera? Y me dio el nombre de un periodista que ni conocía. Le dije, lo presentan tres personas. Me dio tres nombres de tres personas. ¿Víctor de la Selda te dijo? Así, en una vez me dijo Víctor de la Selda. Bueno, pero claro, ¿por qué? ¿Qué conexión? A ver, esto no se inventa nada. Esto coge algoritmos de cosas que hay por ahí, las une y las pone. Claro. Pues es de lo de los monos que escribieron Hamlet, pero que ahora sale de verdad. Claro, porque están los algoritmos detrás. O sea, es que no se puede inventar nada porque no es inteligente. Es una mala. Bueno, un día lo traemos y lo entrevistamos. No, no. O sea, yo quiero aprender de esto, pero hasta ahora creo que lo que... Lo que no sabemos nadie es cómo se ha desarrollado el futuro. A Gonzaga le gusta jugar con esto. No, si me parece genial. Si nos va a enseñar un montón de cosas. Yo tengo la idea. Bueno, venga, pues vamos a tu sección. Que nos traes un manifiesto. ¡Oh, qué susto! Y una camiseta. Es una camiseta. La actualidad científica tiene propiedad de camiseta. Sea Wines. Sea Wines. Nada, simplemente... A ver, ¿y qué pone detrás? Fuck the ball. No me sabes. Vale, muy bien. No, nada. Es una camiseta que me mandaron dos amigas, Irache y Emma, de su proyecto Sea Wines, que están estudiando las propiedades de un alga que tiene un nombre maravilloso que es Rugulopteris o Kaumune o algo así, para controlar enfermedades. Mildi, fundamentalmente, en el viñedo. Localizada, por fa, Irache y a Emma. Pues Emma está en el IFAPA, en el Rancho de la Merced. Gran investigadora y gran amiga. Un saludo, Emma. Y Irache. Zara Unian Día. Un saludo, Irache. Está en la UPV y que también es gran investigadora. Es menos amiga que Emma, pero bueno. Pero está haciendo... Es colega también. Es colega. Es colega. Ya hemos compartido mesa mantel. O sea que, bien, bien. Y nada, pues yo les dije que me mandaron una camiseta. No para la filoxera, pero me la mandaron y aquí está. Entonces, primera actualidad científica. Puede que con una alga invasora podamos controlar el mildiu. Que, por cierto, es de la familia de las algas. Sí, más o menos. O sea, bueno. Es más alga que hongo, sí. Eso es. Pero esto lo rompió la cabeza hace poco que lo hablamos en no sé qué temporada. Sí. De repente el mildiu no es un hongo. Es la hostia. Es un homiceto. Ah, es verdad. ¿Qué es? Sí. Un homiceto. Sí, y eso está más relacionado con las algas que con los hongos. Pero bueno. Entonces, un alga que combata a alguien de su familia, más o menos. Sí, yo qué sé. Dale, dale, venga. Y encima es un alga invasora. O sea que... Y eso es lo que traigo de camiseta. Y luego tampoco traigo un artículo. Traigo un manifiesto. Es que es una cosa que le gusta mucho a Julián, los manifiestos. Lo que pasa es que disimula a veces. ¿Por qué? No, no. Es que no puedo. Pero es un manifiesto recién sacado que no tiene... O sea, que sí tiene mucho que ver con la viticultura. Tiene que ver con la ciencia y con la política. Y es el manifiesto a favor de la presencia de la ciencia en el debate político. Toma, qué bueno. Es un manifiesto que sacaron la semana pasada la Asociación Española de Ecología Terrestre y la Asociación Ibérica de Ecología, que son las principales asociaciones científicas de la ecología, de los ecosistemas naturales. Y han presentado este manifiesto indignados ante el debate político que se ha generado o el desprestigio que se ha generado en torno a la opinión de los científicos en el ámbito político. El detonante ha sido todo lo que ha pasado con Doñana y el tema de los regadíos. Pero realmente es como eso, como la gota que... Porque ahí está dentro el movimiento este de rebelión científica y tal también, de alguna manera... No. Supongo que sí, uno sí, yo creo, pero no está relacionado. Este realmente, como dice su título, es un manifiesto a favor de la presencia de la ciencia en el debate político. Digamos que habla de la relevancia que tiene que tener la ciencia en un debate político y que no tiene. Entonces, si queréis, os leo algunas cosas que yo creo que es muy cortito, no lo voy a leer todo, pero... ¿Tú lo has firmado? Pero casi no, porque lo han firmado estas dos sociedades y no sé si está abierta la firma, ¿vale? A mí me llegó el viernes y me pareció pertinente traerlo. Dice, bueno, pues que estas asociaciones no podemos dejar manifestar nuestro absoluto desconcierto y rechazo ante la campaña de desprestigios de la comunidad científica que se está viviendo en los últimos días. Los recientes acontecimientos y el maltrato institucional que ecólogos y ecólogas de reconocido prestigio están sufriendo en relación con el drama y bochorno de las decisiones políticas que afectan radicalmente al futuro del Parque Nacional de Doñana es solo un detalle de lo que está ocurriendo a escalas más generalizadas y algo que nos preocupa y afecta profundamente. Habla de la crisis ambiental, de los retos que hay, y dice, bueno, resolver este drama requiere de valentía por parte de los políticos para tomar decisiones enfocadas hacia la sostenibilidad a largo plazo en vez de en ganancias partidistas y cortoplacistas que supondrán impactos globales irreversibles. Los ecólogos, junto a multitud de investigadores e investigadoras de otras áreas, generamos esta información, la información científica. Si algo deberíamos haber aprendido de la pandemia es precisamente la importancia de la ciencia y la evidencia científica en la toma de decisiones. La comunidad científica no es la encargada de tomar decisiones políticas, pero el poder político tiene la obligación de basarse en el conocimiento científico en su toma de decisiones. Ignorar la información generada por el trabajo de la comunidad científica, el cual ha sido financiado mayoritariamente con recursos públicos, es profundamente irresponsable. No se puede vetar la voz de la comunidad científica. No se puede vetar la voz de la comunidad científica. Al igual que los representantes políticos, somos servidores públicos y desarrollamos nuestro trabajo de forma eficaz para el bien de todos los ciudadanos. Y luego dice una serie de cosas más y termina. Entonces, realmente, ¿por qué lo he traído? Porque creo que es muy pertinente. Yo creo que con el tema del cambio climático ya tuvimos que aprender y todos, al menos yo, en algún momento fuimos un poco escépticos con las primeras informaciones que llegaban. Y bueno, pues ahora todo el mundo creo que lo tenemos claro lo que está pasando, pero al principio, bueno, pues no estaba tan claro. Pero lo que está claro es que a la comunidad científica, o sea, los científicos somos de todos los tipos de personas. Pero si hubiera que definir a la comunidad científica como ser vivo o como conjunto, busca la verdad, es honesta, quiere el avance, o sea, no está movida por intereses espurios como comunidad. Luego habrá investigadores que sí, pero ese movimiento que te marca es así, ¿no? Entonces, yo creo que los científicos estamos un poco cansados de que nos digan que, sí, la profesión de científico es la mejor valorada por los españoles, ¿no? Que eso es lo que sale en las encuestas. Pero luego realmente, sí, 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 por encima de los médicos. El científico está por encima del médico como profesión más valorada. ¿Desde siempre o desde la pandemia? Sí, 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 sí. Pero da igual, porque lo importante, o sea, no es lo que te dicen, ¿no? Es que dicen, bueno, ¿cuál es el principal problema de los españoles? Y parece que es el paro, bueno, pero será el que tú ves de los españoles, pero no de tus problemas, ¿no? Entonces, una cosa es lo que dice la encuesta y otra cosa es lo que lleva detrás. ¿Qué porcentaje ocupa el debate científico, o ya no hablo de la financiación, etc., en los programas políticos? Cero. Entonces, eso es realmente una falsa valoración de la profesión del científico, ¿no? Entonces, ¿qué pide esta gente? Y yo creo que con muy buen criterio, y yo lo suscribo, que se nos escuche, porque como colectivo no vamos a ser partidistas, o sea, vamos a ser cabezones, y la verdad es muy cabezona, ¿no? Además, si en un sector se desenmescara rápido al farsante, es en este, porque el nivel de controles y de chequeos y de revisiones... Y que luego no vale, porque muchas veces yo creo que, sí, lo mismo sale una publicación que te dice esto, que el otro, que no, que no, que no. Que puede haber dos publicaciones que digan una cosa y otra la contraria, pero es que habrá 99 más que digan una de las dos, luego hay 100 contra 1. Y lo que se reexamina, es decir, que no es nada instantáneo en ciencia, pero con esto de Doñana o lo que pasaba antes con el Mar Menor, hablando de cuestiones ecológicas, pero que tienen que ver con la agricultura, la evidencia científica es clarísima, y no se puede hacer lo que se está haciendo, ¿no? Desde algunos sectores socioeconómicos o políticos, decir, oh, es que esto son cosas de ecologistas, de perroflautas, ¿no? O sea, es que no lo están diciendo unos perroflautas, es que lo está diciendo la comunidad científica. Y creo que es muy diferente. O sea, creo que es algo que si como país queremos, decimos de verdad que valoramos a los científicos, lo que más les gusta a los científicos es que valoran lo que dicen, ¿no? Que les, ya que no les pagan mucho, por lo menos que les valoren. Y ya está, y eso es mi actualidad. Pero, Gonzalo, ahora me está bien en la mente, cuando estuvimos en lo de Futuro Viñador, que nos dio una charla, no, aquello fue algo más que una charla, Stefano Mancuso, un neurobiólogo italiano, que es un, bueno, algo impresionante, ¿no? A nivel mundial, sobre las reflexiones, parte de las que acabas de hacer, fue que un estudio que sobre el tema de biodiversidad hizo la Universidad de Cambridge, era tan demoledor que parecía, dijo, es que a los políticos les costaba creer que lo había hecho Cambridge, porque parecía que lo había hecho unos hippies, ¿no? En plan, estos son los datos, y dice, no, no, es que lo ha hecho Cambridge, y por eso hay una evidencia científica tan detrás, tan potente, que es que no te queda otra que escuchar. O sea, pero que esto no es que se levanta un tío, pues yo veo... Bueno, pues todo lo que tú y yo sabemos, y que sabemos todas las personas que estamos aquí, y que escuchamos esto, que es sobre la pérdida de biodiversidad, los riesgos del cambio climático, el tema de la energía fósil, o sea, cómo está comprometido el desarrollo económico de los países, o sea, es una pasada, pero claro, el tío, ¿en qué hizo hincapié? ¿Recuerdas? Es que es un estudio que encarga el gobierno británico, la Universidad de Cambridge, y es demoledor, pero es que es demoledor, entre otras cosas, por la rigurosidad que tiene, o sea, no se podía poner en cuestión, o sea, es que yo creo que eso es clave, y a veces el discurso, hasta con lo que dice Cambridge, de determinadas personas... Sí, se guarda en el cajón. Sí, o si no va, sí, ahora dicen eso y otro día dirán otra cosa, ¿qué cojones van a decir otra cosa? Joder, dirán lo que les han dado los datos, ¿no? Pero yo lo que no entiendo es por qué se encarga, por ejemplo, eso que has dicho tú, pero que seguro que pasará más, un estudio, y que dice eso, y luego, ¿para qué? ¿Para qué? Si luego no se va a actuar en consecuencia. A ver, claro que se actúa, lo que pasa es que igual no se actúa, o el otro mundo actúa, con la celeridad de vida, o sea, creo que hay cambios en las políticas, o sea, esos cambios en las políticas ambientales, globales, a nivel europeo, no salen de la nada, salen de esos estudios. Otra cosa es... Sí, pero luego se los saltan, les multan, ya está, y pagan, ¿no? ¿Cuántas cosas...? No, es que hay una directiva europea que dice que esto no se puede hacer, a España la van a multar con no sé cuántos mil millones de euros. Supongo que como en todos los ámbitos buscamos esos equilibrios, pero la dirección sí que es esa, eso yo creo que está claro. La cuestión está en cuando empezamos eso, a escalar hacia abajo, que es de lo que habla esto, que es decir, o sea, no se puede ignorar esto, o sea, decir, bueno, y a los grandes también, a Europa también, hay que correr más, y aquí habla del caso de Doñana, o de, que no sé si de aquí, el del Mar Menor, que son ejemplos paradigmáticos de cómo hay una realidad científica, pero la comunidad de regantes D que da X votos a tal partido, pues no queremos que se enfaden con nosotros, sino si nosotros queremos sacar X votos, pues tenemos que estar a favor de tal, 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 y tal, y ya está, y punto. Y la evidencia científica, pues bien traído Gonzaga, está la cosa a tope. Es otro tipo de science sheet. No, bueno, sí, y que al final, una vez hice una pregunta en redes, y creo que también lo hablamos aquí, si la elaboración de vino y el cuidado de la viña era también un acto político, y pues supuesto que lo es. Como todo en la vida. Como todo, sí. Oye, pues esto va a tope. Bueno, pues que, ha llegado el momento. Invitar, invitar. Vamos a colocarnos todos aquí. Chan, 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 ¿quién viene? Mira la cara de mí, mientras haces el tamborcito con los bolis. Vamos, vamos, vamos. Bueno, bueno, bueno. Hola. Atención, mira, mira, mira. Aquí tenemos, en el capítulo 5 de la filoxera, a Lucía, a Bando. Ya, vaya. Y viene 20 y poco por aquí. ¿Más? Ya acabemos ya. Estamos todos, ¿no? Pero tú siempre estás como un poco fuera. Fuera o fuese. Apretarse. Ah, sí. Uy, qué maravilla. Le hemos servido vino a Lucía. Sí, el vinito. Estaba sufriendo, digo, se lo van a ver todo. Ay, ya. No, no, sí, sí. No me queda nada. No, pero es atrezo. Este vino es atrezo, ¿eh? Hola, Lucía. Buenas. Bueno, tenemos aquí con nosotros a Lucía Bando, de Bodgas Las Orcas, ingeniera agrónoma. Ha hecho el máster en, ¿cómo es? Innovación... En tecnología innovadora. En tecnología innovadora. Que... Tú lo diriges, ¿no? O lo coordinas. Bueno, esa media es entre la UPV y la UPNA y yo soy el coordinador en la UPNA. Eso. El coordinador en la UPV es Pachi Pérez del Hortondo y yo soy el coordinador aquí. Pero vaya, yo qué sé, creo que toca. Bueno, y Lucía está ahora en Bodgas Las Orcas, que es un proyecto familiar. Sí. Igual nos puedes hablar un poco de cómo es el relevo generacional también. Sí. Porque aquí hay temas también. Sí, sí, sí. Pero bueno, no sé, cuéntanos un poco... Sí, vale. De dónde sales, Lucía. Pues nada, mis padres empezaron con Las Orcas en el 94 y bueno, pues yo he estado... es que he mamado el mundo. El mundo del vino y de la viticultura es que... ¿Hemos dicho dónde, no? ¿Hemos dicho dónde está Ubicada? Soy de la Guardia. Ah, pues soy de la Guardia. Yo sé cómo tú cosas, Martín, yo de la Guardia. La Guardia de OMS. De OMS, perdón. La Guardia de Navarra. La Guardia de Río Jalavesa. Eso es. Sí. Y eso, pues desde que tengo 15 años así, dije yo quiero ser... yo quiero ser agrónoma y quiero hacer esto. Lo tenías claro, ¿eh? Sí, lo tenía bastante claro. Sí, nunca me han presionado ni nada en plan, vete por aquí. O sea, tú eres la segunda generación. Bueno, en realidad soy la sexta de mi familia porque tengo una familia dedicada al vino. Que se ha dedicado... Vale, pero la bodega es... Sí. La iniciaron tus padres. Porque mi estatal abuelo es ya cultivada en viña y así. Empezaron pues hace mucho tiempo y luego ya mi bisabuelo empezó a elaborar vino. Mi abuelo también. Y de mi abuelo luego han salido mis tíos y mi madre con bodega todos. Y cada uno con su proyecto y su bodega. ¿Y el nombre de la bodega? Pues viene porque... Todo el mundo nos lo pregunta. Porque es muy raro. La verdad es que si hubiera sido bodega sabando San Pedro hubiera sido más aburrido. Ya, ya. Entonces cuando hicieron la bodega antigua en el 94 mi abuelo... La hizo mi abuelo. Y entonces hicieron una cata arqueológica para hacer toda la construcción y encontraron restos de una horca. De una horca de labrar. Y que esa horca de labrar es con H. Pero mi abuelo dijo bueno, pues ponemos las horcas. Y fue por eso. Por la horca de... O sea, la pusisteis sin H. La pusimos sin H. Y entonces hemos utilizado la cola de la horca de silla como para hacer un poco el juego. Además mi padre es de Algorta y le encanta el mundo del mar y todo. Las ballenas. Sí, pues así. Por eso es. Bueno, bueno, vale, vale. Ya está aclarado esto. Igual la gente estaba ahí en plan... ¿Cómo? Yo te quiero preguntar así un poco desde la parte universitaria que nos toca porque tú has sido aquí alumna. ¿Cómo has vivido tú? Tú, claro, tú has compartido curso y clases con gente que no tenía viñedo, que no tenía relación. En agrónomos, pues lógicamente la viticultura es anecdótica o nula. ¿Cómo era el diálogo entre la Lucía, pues eso, hija y nieta de gente de viñedo y de bodega y la que estaba aquí estudiando? ¿Cómo lo has vivido? Sí, pues bueno, era enriquecedor, era curioso porque mis amigos eran todos más de cereal y yo venía del mundo de la viña. Entonces, pues siempre ha habido mucha conversación de ese tipo y además tengo dos amigas, Sara y Mónica, que ahora, que también les encanta este mundo y entonces están dedicándose a ello. Sara Valencia. Sara Valencia y Mónica. Un saludo, Sara. Un saludo, Mónica. Sí, y entonces allá se dedican ahora al mundo este y es súper guay como pues hablamos un montón de todo esto y eso está muy bien y cuando empezamos pues la verdad es que fue muy bonito porque venían a la bodega, venían a ver yo también iba donde ellos que tenían el cereal al final pues te nutres de otras cosas también. ¿Pero no te sentías alguien rara? Bueno, un poco porque como aquí sí es verdad que viniendo de Rijalavesa me costó un poco entrar en los navarros. Al principio era un poco su piña y luego ya cuando me conocieron ya me encruyeron y ya todo bien. Sí, es verdad. Y aquí hice agrónomos la carrera y luego me fui a hacer el habilitante a Madrid pues básicamente por vivir la experiencia de vivir en Madrid y allí tuve la suerte también de estar con Pilar Baeza y Lizarrague que allí sé que aprendí también mucha viticultura porque la carrera sí que es más bases de agrónomos que es necesario pero no mucha viticultura. Estuve con Bernardo Arroyo y con Gonzaga pero ahora eran dos asignaturas era poco. En el máster de Madrid sí que aprendí ahí más con Pilar y con Lizarrague y luego donde sobre todo aprendí ya fue con el de el último máster el de tecnología y innovación. Además hicisteis un grupillo muy majo también en el máster. Sí, muy guay. Porque vosotros hicisteis la primera edición que fue compartida por la UPV y la UNA ¿puede ser? Fue el primer año que se iba a un sitio y a otro. Y ahí tú ese máster lo has visto como algo que te ha... A mí me ha venido muy bien porque yo también es cierto que cuando ya empecé el máster de tecnología mi mente ya estaba centrada en la bodega. Entonces todas las asignaturas que había mi mente era como vale, ¿qué me puede servir esto? Para mí... Aplicabas, ¿no? Claro. Entonces yo he aprendido mucho he aprendido mucho de tecnología con Nerea y con todo el equipo y de multicultura con Gonzaga y con Julián que ha venido Bárbara ha venido un montón de gente ha venido. Entonces a mí me venía muy bien para decir vale, pues esto lo podría hacer en mi viña. Y por... Perdón, perdón. No, no, sin más que luego es cierto que había... Pues siempre te tienen que decir muchas técnicas nuevas que eso viene súper bien pero luego siempre hay como apartados que igual son pues muy caros muchos robots y muchas cosas que claro yo era como vale, eso está muy guay pero yo eso no lo puedo hacer ni de malo. Entonces también saber un poco qué es lo que puedes aplicar y qué es lo que no. Pero también viene bien luego saber el resto de cosas por si no futuro. Y entonces ahora cuéntanos os has dicho que estabais o sea que teníais una bodega ¿no? Y que ibais a hacer una bodega nueva que habéis hecho una bodega nueva cuéntanos un poco. Sí, pues eso mis padres hicieron la antigua entonces en el 18 vendimos esa nave y entonces empezamos a hacer la obra de una nueva y está entre la guardia y el ciego y entonces pues queríamos una bodega pues más pequeña con más depósitos más pequeños porque al final la anterior era con depósitos más grandes y eso pues porque mi abuelo había sido granelero entonces estaba más acostumbrado a ese tipo de cantidades y mis padres al final se fueron centrando al final utilizaban la mitad de la bodega porque se fueron centrando en menos producción más calidad y entonces dijimos pues vamos a hacer una bodega a nuestro gusto fue una gozada eso porque fue como vamos a hacer lo que queremos entonces pues todo depósitos pequeños para hacer vino por carcelas en medio de la viña que para la vendimia es tan genial porque es que está en un minuto está la uva cortada y en la bodega entonces ya lo abrimos en el verano del 22 hicimos la primera vendimia allí en el verano en el 22 y estábamos ahí un poco nerviosos a ver qué tal porque claro al final la bodega somos mis padres y yo esos somos no tienes hermanos o hermanas tengo un hermano que ha estudiado aquí magisterio ha terminado el otro día con muy buena nota además y ha terminado ya y entonces quiere seguir estudiando le gusta el mundo de la educación entonces ella va a tirar por ahí le tienes que hablar del proyecto que hablamos de de Divina ya lo vi muy guay ya cuando ella esté en un cole le dice oye podéis hacer vino hombre en un cole de la guardia está claro que tiene que hacer no es mal sitio para oye Lucía y no quería es que tengo curiosidad porque no estudiaste tecnología en Logroño en vez de agrónomos o te apetecía más el tema campo sí o sea era como que yo estuve dudando en plan que hago agrónomo o enología y al final dije mira voy a hacer agrónomo voy a entender bien lo que es el campo la viña y voy a hacer también el máster para ser ya pues firmar proyectos en un futuro tendría que firmar o lo que fuese y luego ya pues aprendo primero quería aprender de la viña y luego del vino entonces luego ya hice lo de la tecnología pues para aprender como el vino pero sí que me gusta a mí mucho la viticultura sí ahí Lucía no te voy a preguntar cuantas años tienes pero andarás en torno a 30 o así 27 aún más joder que también queríamos entrevistarte porque claro una persona con menos de 30 años con la formación que tú tengas dice no no yo doy el paso de en este caso porque es el negocio familiar pero si no pues hubieras buscado sabes como cuando hemos hablado antes que la pregunta a la inteligencia artificial el relevo generacional entonces eres un ejemplo de relevo generacional clarísimo con las ideas muy claras con una capacidad de ver cosas en el sector bueno estás viviendo tus tiempos lo que te toca entonces claro eso ¿cómo se vive en tu entorno o sea tu cuadrilla que es una tía rara que tal o no o sea tú no te has quedado porque como mi padre tiene una bodega voy a hacer esto es una decisión totalmente consciente como dices desde mi joven y además pues para impulsar cambios y sí o sea sí que es cierto que antes de entrar en la bodega he estado en otras bodegas porque quería aprender más de pues otras cosas diferentes que al final si te quedas solo en tu sitio pues no entonces ya cuando ya estuve en unas cuantas bodegas y tal y ya vine y mis amigas o sea sí que es cierto que soy la única que me dedico a esto cada una nos dedicamos a una cosa en mi cuadrilla en la guardia todas somos súper diferentes pero yo ya les voy metiendo en el mundo del vino siempre tengo que elegir yo el vino eso eso por descontado y luego pues siempre pues ahora ya preguntan más se interesan vienen mucho a la bodega entonces está muy guay sí a nivel por decirlo de alguna manera de desarrollo laboral se eligió un camino pues difícil lo que se sale de de oye un trabajo más arreglado tal y tú has dicho no no oye yo aquí me quedo en la empresa de la familia o sea que o sea al final eres empresaria también ¿tú lo ves como algo raro? hombre pues no sé si en la juventud está como muy interiorizado no sé o sea ahora sí que estoy como que va todo más hacia la vida en la ciudad y tal y yo por ejemplo sí que me gusta mucho la vida en la ciudad pero también me gusta mucho la vida del pueblo entonces para mí era importante seguir con esa tradición de generar economía en el pueblo hacer la agricultura el vino no sé yo siempre lo he tenido eso eso claro sí lo de vivir en la ciudad cuando tienes treinta y pico ya se te pasa se te pasa sí se te pasa bueno va pero me gusta luego poder ir a la viña y estar en la viña y estar en tu día de día sí sí que es verdad que el o sea todo el mundo es como ah lo tienes muy fácil yo todavía tienes la bodega con tus padres y bueno sí que estoy súper afortunada porque es verdad yo siempre lo digo o sea tengo que agradecer a mis padres todo esto porque si no fuese por ellos yo ahora mismo no podría hacer lo que quiero hacer sí pero también sentirás una responsabilidad pero es una responsabilidad grande la apuesta es grande sí eso es que también no es todo tan fácil como la gente ah es el trotín se ha hecho bueno yo he dado el paso de hacer la bodega nueva y de hacerla con tu criterio o sea es que cuidado y son tiempos complicados y hay que tirar para adelante y luego pues bueno sí que a mí me gusta o sea yo no quería llegar a la bodega de mis padres y cambiarlo todo y quiero hacerlo a mi madre no eso desde el principio yo sabía que eso no iba a pasar y lo que porque mis padres joe llevan treinta años ya pues lo han hecho bien eso si no no estaría entonces yo siempre he querido mantener la línea que hacían ellos que es la de los jóvenes crianza el reserva y tal siempre han hecho la verdad es que mi padre siempre ha elaborado bastante moderno no al típico Rioja entonces a mí siempre me ha gustado como ha elaborado mi padre y sí que es verdad que yo quería hacer como algo diferente entonces mis padres la verdad es que tengo una suerte tremenda porque me dejan hacer lo que quiero o sea siempre me dan libertad no es fácil y no suele y no tiene por qué pasar y yo me siento afortunada porque mis padres siempre es como hija nos fiamos desde ti tú haz lo que tú quieras y entonces quería hacer pues cogí una una viña que tenemos la que es más vieja que plantó mi abuelo que tiene 60 años y tal y dije pues de esta viña voy a hacer un vino diferente que es tempranillo y viro entonces voy a hacer un tinto un blanco y además justo coincidió que cuando quería hacerlo pues mis abuelas y mi tía Juli murieron entonces dije pues esto va a ser para ellos entonces les hice un homenaje con ese vino que se llama Tricuarri y pues el blanco es en ánfora y en barrica y el tinto es en barrica y hormigón entonces bueno es algo diferente que estaba teniendo bastante que tenemos dos botellitas aquí para que probéis cuando quieras gracias que guay y luego hay otra cosa que el vino hay que venderlo y eso es muy difícil sí vender el vino para mí es lo más complicado y lo que menos me gusta porque claro yo a mí me gusta el campo me gusta estar en la viña me gusta hacer el vino estar en la bodega y salir fuera así que es cierto que soy una persona sensible y hablo con todo el mundo o sea me da igual pero cuesta cuesta salir salir de la rutina viajar luego pues eso hay mucha competencia hay muchos vinos los precios los nombres es difícil pero bueno pero vosotros vendéis la mayoría del vino fuera además o sea que es más difícil porque no es lo mismo que coger una furgoneta y irte a Vitoria ¿no? podría parecer más difícil pero para mí es más fácil cuenta, cuenta, cuenta eso el mercado de la exportación nosotros exportamos prácticamente el 80-85% y siempre nos ha sido más fácil exportar el mercado nacional cuesta más sí eso vas al precio o tienes nombre entonces los que estamos ahí en medio es complicado total sí es difícil entonces fuera por ejemplo hace dos meses hemos estado en Estados Unidos que es nuestro mayor cliente hemos estado dos semanas y allí vienes encantada porque allí la gente valora muchísimo el mundo del vino es que vas allí y todo el mundo te agradece un montón todo el mundo quiere probar quiere conocer tu historia es otro mundo te tratan genial y se vende y se vende mejor ¿sí? cada vez además se va notando más el Rioja Alavesa cada vez se va escuchando más se diferencian por zonas ya no es todo Rioja ya se va diferenciando cada zona tiene su particularidad entonces ¿crees que la gente puede ser que en Estados Unidos tenga un conocimiento más profundo de lo que es Rioja que gente de aquí? sin duda sí yo creo que sí o sea allí tiene mucho más cultura el vino los que tienes porque luego hay estados donde la gente es una botella de vino pero sí pero que el guay lover igual americano es o sea sí pues siempre se ve en las películas en las películas estadounidenses siempre hay alguien con una copa de vino aquí se está empezando a ver porque está mejorando todo esto pero cuesta más allí la gente sí sobre todo yo lo que vi es que les gustaba mucho el vino español francés y italiano y claro dentro de España pues Rioja tiene algo lo que acabas de decir que les cuentes tu historia eso les encanta que les digas lo que haces lo que eres y que te conozcan a ti Lucía tu padre tu madre estos tíos son estas personas son las que están en la viña en la bodega es súper bonito agradecen mucho que vayas también porque al final está súper lejos entonces tú crees que ese camino tiene futuro o hay algún otro camino que tenga más futuro que ese en pueblos pequeños proyectos como el tuyo claro yo creo que es verdad que se está cada vez dando más valor a bodega familiar bodega pequeña bodega pequeña y familiar porque hay veces que bodegas familiares y son bodegas enormes pero bodega familiar y pequeña yo creo que se está dando ahora más valor y que seamos los mismos los que estamos en la viña que hagamos el vino y tal y poco a poco yo creo que eso irá cogiendo fuerza esperemos ahora lo ves sí 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 yo creo que sí yo quería comentar otra cosa Lucía a mí me la primera vez que lo vi me llamó la atención y me gustó que tú has intentado o has conseguido comunicar cosas de viticultura en redes que tú te has grabado tus vídeos en Instagram o tal pues explicando pues esto es la viña y ahora vamos a hacer la poda verde vamos a hacer no sé qué y explicándolo cómo ha sido tu experiencia o por qué lo has hecho y lo dije pues a ver no fue por decisión o sea yo no lo había visto nunca entonces a mí para las redes lo llevo una amiga mía que tiene una empresa de comunicación que se llama Sorsign que es muy bien muy bien externalizando la comunicación Irene es que estás cumpliendo todo lo que Irene me va diciendo a ver no no o sea no es que esté a favor de la externalización y a favor de o sea esté a favor de que lo lleve un profesional eso es o sea yo digo que puedes salir y contrates que si en tu familia hay alguien que se le da bien pues ideal ¿no? con formación no pero yo en mi caso era como o sea yo no tengo ni idea de redes entonces yo no voy a hacer algo que yo no sé o sea yo prefiero cada uno haga lo que entonces yo tengo una amiga que es autónoma que acaba de empezar bueno hace ya un par de años y que es buenísima y dije pues que mejor que Usube me lleve a las redes y entonces Usube me lleva a las redes y entonces me dijo tienes que salir tienes que salir tienes que hacer vídeos que eso gusta mucho tal y entonces al principio era como si es que yo hablar en una cámara es que no había hablado en mi vida y entonces se ve muy bien la evolución o sea el primer vídeo que es como madre mía dice no sé cuántas tomas falsas que luego las subió eso sí que yo le dije ya verás como tiene más repercusiones de las tomas efectivamente pues que la verdad es que era gracioso era gracioso entonces sí pues ya como que me acostumbré y bueno poco a poco pues he ido subiendo y la gente le gusta mucho y me dicen ya te veo en redes cómo lo explicas y tienes tiktok también pues no todavía no me dijo tenemos que hacer tiktok y al final por una cosa o por otra todavía no hemos hecho bueno pero reservar el nombre por lo menos abrir la cuenta vale sí bueno ya pues sí es que es es que es el tiktok funciona muy bien también sí lo que pasa es que para tiktok tendría que hacer todavía más vídeos y no me suelo grabar tengo que grabarme más para eso pero sí preocupación con la inteligencia artificial que haga un avatar tuyo que guay te han dejado solamente mía no no todavía no tus padres han dicho bueno pues mira Lucía este año te apañas tu tema o sea nos vamos de la nación no 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 eso no porque estamos nosotros pero mi padre y yo estas vendidas lo hemos hecho todos los dos pero sí que es cierto que me dijo vamos a hacerlo como a tu manera venga como tú y hemos hecho se está planificando y al ver sí sí yo creo que lo haces muy bien tu padre ya no está bien mi madre se quiere jubilar entre poco mi padre igual aguanta un poco más pero hay andad por favor todavía no todavía no os vayáis nos jubiles todavía bueno va en cuatro días vas a decir pues bueno oye esta sí a ver que yo quiero que descansen y que disfruten su jubilación pero bueno que me dejen unos años de margen bueno porque hay experiencias que te van a aportar que sean abiertos pero no tanto y a nivel vitícola manejáis el viñedo que manejáis vais a plantar te habéis plantado acabo de plantar sí pues tenemos diez hectáreas y acabo de plantar una hectárea y media en el monte la finca más alta de la guardia ahora a 700 metros matura la blanca tinta y garnacha y tempranillo y tempranillo tenemos casi todo tenemos tempranillo tenemos un poco de graciano y viura sí que cuando entré dije porque ya dan tiempos sin utilizar herbicidas y tal dije vamos a convertirnos a ecológico entonces ya estamos en conversión desde el año pasado que guay sí pues unos pocos desafíos las fotos y los vídeos de la construcción de la bodega y solo supervisar eso ha sido bastante locura es una locura y te haces una caseta para el perro y es complicado sí lo de las obras ha sido largo pero muy bien ahora que está hecho ya que guay es que es ver que tengas eso la formación las ideas claras y que la formación te haya servido para dar el paso y todo lo que te quedará por aprender a ti como a todos que nos queda pero joder decía Lucía antes que no sabía por qué la habíamos invitado pues ya sabes ahora ya sabes no sé por qué me habéis llamado pues ya vas a ver yo acabo de empezar digo no sé qué voy a contar pero bueno pues igual un ejemplo para bueno es una iniciativa que a muchos nos gustaría que en pueblos pequeños se fuera fraguando porque como has dicho tú no se ve otro camino que pueda tener un futuro bonito ya no es que sino los pueblos se llevan hay que estar hay que estar oye voy a ir a ver la hora y es casi noviembre es casi exacto y mis hijos van a llegar con el autobús no hay nadie para pues voy que que no hay nadie para recogerlos así que nos ha dado el caso de que se queden los hijos los del colegio no hay ni un colegio que haya adoptado no se los llevan de vuelta por eso venga dale la palabra gracias 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 no 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 es verdad es verdad cierna está en el diccionario sí no no está no está en el drae ni en ninguno de los históricos está cierna sí que está cernir y qué y a dónde te lleva cernir a camizar a cernir 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 te dice cernir y entonces vas a cernir y en cernir que viene del latín cernere separar aparece como primera acepción lo que tú dices Julián separar con el cedazo la harina del salvado tararí tarará tarará y como quinta acepción dicho de la vid del olivo del trigo y de otras plantas dejar caer el polen de la flor eso es lo que dice el drae además hay otras acepciones que son bonitas una que entenderéis luego porque hemos dicho el cernícalo que es dicho de un ave mover sus alas manteniéndose en el aire sin apartarse del sitio en el que está es lo que hace un cernícalo los cernícalos se ciernen hay pocos pájaros que se ciernen el cernícalo es el que más claramente lo hace luego hay otra que es bonita que es lo de llover suave y menudo cerner que eso sí que se llama llueve cernido eso se oye aunque también es un poco palabreja luego bueno es observar y todo esto viene pues de a nivel etimológico viene del latín cerneres separar que a su vez viene del proto itálico muy bien muy bien muy bien que viene separar y de ahí viene la palabra discernir porque discernir es cuando uno eso mío no había pensado vale y todo eso viene de porto indoeuropeo pues de crey que es separar vale pero bueno es una palabra o es una palabreja lo de cernir que bueno cernícalos ya sale en los diccionarios antiguos en 1243 ya sale como haber rapaz y como también como pues uno que es un poco cafre no sale apenas en ninguna en ninguna de los corpus que hay los corpus son como colecciones de textos que 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 mantiene la la real academia vale ahí no aparece pero luego es verdad que tú metes en google y aparece un montón de veces cierna ¿por qué? porque aparece como una coletilla que como está en los estados fenológicos de la vida de Baclioni el primero que lo puso dijo cierna o sea floración o cierna entonces luego ves que hay un montón de textos en los que aparece floración o cierna floración o cierna floración o cierna y aparece mucho entre comillas pero pero no pero no se utiliza no se ve que se utilice con naturalidad sino que se supone como pues eso como lo de fuera o fuese ¿no? que decíamos antes sí que tiene su eponimia porque hay una empresa que va cierna de la Bid Distribución SL ¿en serio? sí sí pero bueno no sabemos qué actividad tiene ni cuántos empleados tiene la eponimia ha venido en este programa por la cierna la eponimia viene por ahí Fernando Emilio Garzón Martín hola Fernando encantados no sabemos a qué se dedica capital social es normal de esos de 6.000 euros joder coño en serio o sea que tenemos prisa pero claro aquí viene el auténtico dilema yo la verdad es que cierna no lo he escuchado así digamos en un contexto como muy puro nunca ¿no? siempre como os digo que aparece en Google pues yo en casa sí lo he escuchado está cerniendo y ahí es donde pero ahí es donde viene el debate que cojones es la cierna y no está claro porque de acuerdo a la línea mayoritaria es la floración pero tú mismo cuando has dicho la cierna o la liga ¿no? has dicho en un momento para mí es cuando está limpiando entonces es ese momento en el que por eso me ha gustado lo de cuando cae el polen claro porque es ese momento en el que se están discerniendo claro si las flores van a pasar a ser uvas pero seguramente no es ni la floración ni el cuajado sino lo que pasa en medio ¿no? aunque es verdad que se utiliza de las dos maneras aquí por ejemplo tengo una noticia que digo rápido de la de Ola Mancha en la que sí que dice a ver yo he escuchado en casa ¿no tú has escuchado en casa? yo cierno a ver qué tal va la cierna o también como he dicho a ver si le llega bien la liga sí habíamos dudado entre cierna y liga porque la liga también es curioso tiene ese componente casi hasta de seducir ¿no? de ligar de casi sexual ¿no? eso podría ser aquí por ejemplo se dice aquí en el provincio donde se han alcanzado en esta última semana máximas cercanas a los 41 grados la floración fue muy buena pero la cierna no tanto claro hay muchas flores pero luego eso no acaba ahí hay como esa como esa duda y y el único sitio donde aparece o donde yo he encontrado recogida la palabra es en un par de libros de Juan Carlos González Ferrero que es un tío que tiene dos libros uno de palabras y expresiones en el habla de toro y otro que es léxico vitivinícola tradicional en la deo toro y ahí sí que habla de cierna como caer la flor y esta dice que parece que es como la más esta dice en pasar la cierna y en terminar la cierna el vocablo cierna significa floración mientras que en las demás su significado es flor de la vid ¿vale? entonces bueno hay como varias hay como varias acepciones que están un poco en toda esa en toda esa zona del momento en el que en el que pasa ¿no? yo creo que es bonito eso ese tema de la caída ¿no? que es como cuando pasas el cedazo y cae el salvado ¿no? que cae en esas pues es que es muy visualmente es muy paralelo ¿no? y yo entiendo que viene de ese momento el momento en el que están cayendo los épalos los pétalos las anteras del polen ¿no? y yo creo que ese es el momento aquí hay una serie de referencias históricas que saca este Juan Carlos González en su libro de léxico vitivinícola y ahí sí que ya habla de referencias de 1537 de 1600 donde ya utilizaban esa palabra ¿vale? dice que se utiliza fundamentalmente en el occidente peninsular y en algunas áreas de influencia pero que también aparece en Burgos o sea que bueno aquí hay un poquito de información y como tenemos prisa pues lo dejamos aquí que guay pero es una palabra muy bonita ¿eh? sí y lo de discernir mira no había pensado yo eso y luego lo de ese cierne ¿no? se masca la tragedia claro está ahí como que es el momento en la parte del cernícalo que es muy buena también claro es que es el momento en el que van a pasar las colas pero todavía no han pasado ¿no? es como ese ese impas en el que está el cernícalo cernido están las flores ahí a puntito pero todavía no ha sido el momento de cuajar ¿no? vamos si tiene que ver con todo menos con luciérnaga pues no pues no como luciérnaga como luciérnaga oye si queréis un compañero mejor que yo llamad al chat GPT que os lo soluciona todo ese vino ese vino hablando de cernícalos la viña donde sale este vino hay cernícalos bueno hay una pareja que guay pues está muy rico este vino que yo ya me he bebido la verdad bueno ya lo conocéis todos no no lo vamos a conocer venga háblanos uy por dios nada pues este vino me lo dio Adriana Ochoa que escucha la filoxera hola Adriana hola Adriana hola bueno pues eso que es una super filoxera y entonces no sé le pedí y me dio y me dio este vino que es un moscatel dulce pero no es el ocho a moscatel que todos bueno que podemos comprar y que seguramente hemos probado sino que es solo la parte que se vendimia en noviembre bueno es el que ellos llaman noviembre de hecho vendimia tardía si entonces vendimia tardía bueno tardía tardía el último que recogen el último moscatel y por eso pues eso es más dulce tiene como yo creo unos matices un poco distintos ¿no? super bueno pues eso apasa y a si está super rico y y la verdad es que como vamos un poquito más de tiempo vamos a brindar no podemos bueno es que eso habéis acabado el vino todos claro somos gente super editada bueno hasta el próximo capítulo hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!